La policía busca un hombre armado sospechoso de disparar en un vecindario de Denver. El incidente sucedió en la cuadra 1400 de la calle Verbena, donde los agentes permanecieron por varias horas, pero sin encontrar a la persona responsable. Afortunadamente, nadie resultó lesionado. La policía pide que si tiene información sobre este caso, llame al número de alto al crimen al 720-913-7867. La policía pide que si tiene información sobre este caso, llame al número de alto al crimen al 50-913-7867.